Su padre, el fallecido cantante español Luisito Rey, ha sido calificado como violento, conectado con mafias policiales en México y muchos lo señalan como responsable de la desaparición de la mamá del cantante, Marcela Basteri, a quien no se le ha vuelto a ver desde 1986. Fausto, el padre de la cantante de raíces ecuatorianas, era militar, y según ella, muy violento. Yo fui testigo de muchas cosas desagradables, un montón de gritos, empujones y peleas, dijo Xtina a E. News en 2009. Crecer sin sentirte seguro, sintiéndote impotente, es la peor sensación del mundo, EditPost.